Tonto es que no entienda, cuanta una leyenda Que un lembra agitaba, conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando a mi día, al llegar el día de escostar un calé Tendrás a tu nombre, piel morena, desde el cielo flora, luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que de clientes a él Que aquí en su limona, para no estar sola, la poco le iba a querer Tendrás que eres el padre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna, bella, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño, largo como el lomo de un arpino Con los ojos grises, en medio de tu manillo, el vino de luna Maldita su estampa, es de vuestro barrio, y yo no me lo engaño Tendrás que eres el padre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna, bella, 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 bella Dime luna, bella, 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 bella De la luna, bella, 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 bella De la luna, bella, 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 bella Se fue su tiempo y chico en el mar ¿De qué me salió? Me ha salido aquí en vivo y te muerto en el dolor Y luego sigo un monte con el intercambi don Y ahí amando Si no me quieres, el padre Dime encuentras querer que te haga mujer Dime luna, bella, bella ¿Qué pretendes hacer con un niño de qué? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Las noches que hayan una llena Será porque el niño es trae de buenas Y si el niño llora Me para la luna Me para la luna Ja, ah, ah, ah No, 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 no